¡Oh! Hola, muy buenas. Estaba aquí casualmente farmeando un poquito de Grand Fantasy. No cuela, ¿verdad? Venga, vamos a lo que venimos. Nuevas cartas que vienen para la nueva mini expansión de Shadowverse, señores. Voy a hacer unas poquitas porque han salido muchas de golpe y ya veis, aquí la última, bueno, la primera de todas salió ayer a la una de la madrugada. Ahora, teniendo en cuenta que estoy pasando unos días de curro un tanto complicado últimamente. Está siendo muy absorbente, por así decirlo. Así que se me han acumulado unas pocas, pero vamos a ir poquito a poco mostrando y hablando de qué trata cada cosa. Esto, ¿en dónde lo estoy viendo? Pues lo estoy viendo a través del Discord de Shadowverse España y Latinoamérica. Sabéis que suelo no colaborar con ellos, sino que me aprovecho un poquito de su trabajo, así que si podéis darle un poquito de cariño a ellos también, seguramente lo agradecerán. Es una comunidad que aquí se aglomeran muchísima gente, pero muchísima gente, y pues nos traen traducciones bastante fideliznas, mucho mejores de las que puedo hacer yo en el día a día, porque no tengo el tiempo, y a lo mejor si están en coreano, pues directamente no tengo las habilidades. Pero vamos directamente a lo que venimos, que es hablar un poquito de las cartas. Ya os digo, voy a hacer unas poquitas y más adelante haré otro vídeo, seguramente ya tirándome a mañana, porque se acumula y ya sabéis que Patatín no puede con todo. Primera de las cartas que viene para la mini expansión sería este hechizo para Rúnico. Un hechizo dorado que cuesta 1. ¿Sabéis lo que pasa con las cartas de coste bajo de hechizos para Rúnico? Suelen ser muy muy buenas. Y esta encima tiene muchísimas habilidades diferentes, así que vamos a verlas poco a poco. ¿Qué es lo que hace esta carta? Pues aquí lo tenemos, es un hechizo, ya hemos dicho, que si el número de veces que esta carta ha recibido carga mágica es 5 o superior, exilas dos cartas al azar de tu mazo. Y diréis, ¿de qué me sirve eso? ¿Has sido buenas a primeras? No, no sirve. Pero, ¿qué más tiene por aquí? Si es de 10 o más, exilas un combatiente del enemigo al azar. Aquí ya empezamos a ver de que tiene algo de utilidad. ¿Qué más tenemos también? Con 20 invocas dos golen de arcilla supremo. Golen de arcilla supremo, recordad que es ese golen que una vez toca la mesa, puede bultear gratis, y te da la habilidad de que todo golen que entra se convierta en ese bicharraco. Es algo potentillo, ya estamos hablando de cosas interesantes. Aun así no es una cosa que te gane la partida automáticamente, sigue siendo un bicho que toca la mesa y después tiene que sobrevivir y pegar a la cara. No es lo que estamos buscando. Ah, pero ¿qué tenemos aquí? Por 50 cargas mágicas, ganas la partida. Vale, 50 cargas mágicas no es para nada sencillo. Eso estamos todos bastante de acuerdo, ¿verdad? Pero hoy no estamos hablando de Runico y Q-On con este tipo de cosas puede estar bastante curioso. También recordar que si te devuelves cartas y las vuelves a jugar y cosas por el estilo, podríamos llegar a conseguir esto de 50 cargas mágicas. Si la carta es una de las cartas iniciales o la conseguimos pronto, pues posiblemente sí. Se puede bajar de coste al de Sif, se puede bajar de coste a Q-On hasta jugarlo por coste cero y cosas por el estilo. Vale que estamos hablando de cartas que no llegan a la vintena de coste. Al menos Q-On. 50 es bastante. ¿Cómo podemos llegar a pensar en este tipo de cartas? Pues un mazo enteramente dedicado a cosas como Q-On y que encima tenga una duración larga en la partida. También tener en cuenta que estarías pensando en que la partida va a durar demasiado. Y a ver, tú tienes una posibilidad de sobrevivir bastante ya que tienes a Kimetandes, que se va clonando a sí misma, mete cargas mágicas, también te cura a ti, hace daño al rival, a la cabeza o a un bicho. Entonces, esa es toda una opción bastante ofensiva que tenemos actualmente en Runico. Sobre todo en este tipo de Runico. Pero estamos hablando de 50 cargas. Es una salvajada, pero es que estamos hablando de ganar la partida también. Así que va a haber que ver qué tal va esta cosa. Porque si el número de veces que esta carta ha recibido es 5 o más, entonces te hace exigirte dos cartas a ti mismo, de tu mazo. La puedes jugar por coste 1 y que no tenga ningún efecto y hacer una carga mágica en caso de que la tengas muy pronto y veas que tu rival no te va a permitir hacer esas cosas. Habrá que verlo, la verdad. Es muchísima carga mágica. Pero sabemos que a veces pasan cosas muy locas con este tipo de mazos de Runico. Así que, ¡eh! Todo queda en el aire. Vamos ahora con la siguiente de las cartitas, que esto ya es un tanto diferente. Tenemos aquí a Warflier. Voy a subirlo un poquito, aunque no se vea el nombre después. Es un comandante. Comandante. Obviamente. Es de Imperial. Que es un 4-4 que cuando evoluciona se convierte en un 5-5. Por coste 4. ¿Por qué gana menos en estadísticas al evolucionar que una carta normal? Pues aquí vamos a ver de qué trata el tema. Este combatiente puede evolucionar sin puntos de evolución. Eso ya es algo bastante bueno. Estamos hablando de Imperial. Solo puede evolucionar un combatiente por turno. No te dice la condición. Simplemente es, puede evolucionar sin puntos de evolución. Entonces, el único tema será gastar en él el turno de evolución. Directo tuyo por la acción tuya de evolucionar. O, en otro caso, dársela a otro. ¿Y qué es lo que hace cuando evoluciona? ¿Por qué es tan centrado en la evolución este bicho? Si todos los combatientes de tu mazo, exceptuando copias del mismo, son combatientes soldados. Por lo tanto, ya te limita que todos sean combatientes soldados. Dichos combatientes obtienen más 2, más 2. En el mazo. Por lo tanto, todo bicho que robaras sería 1, más 2, más 2. Estarías aumentando una burrada todas las estadísticas de todos. Siempre y cuando todos sean soldados. Este es el único comandante de tu mazo. No sé en qué momento podemos sacarle más partido de lo que hay ahora mismo en Imperial. Porque en Imperial hay unos comandantes que son la leche. Y quitarlos para meter soldados. Pensando en esta carta que tendrías que llegar a jugarla. A ver, es un comandante, si solo tienes un comandante en el mazo es muy fácil conseguirlo en Imperial. Pero, ¿le sacaremos tanto partido como el mazo que tenemos actualmente en Imperial de dualidad comandante-soldado? No estoy tan seguro. Esto posiblemente más adelante le veamos un poquito más de utilidad. No lo sé. Ahora mismo, la verdad, yo tal y como están las cosas me quedaría con los comandantes que tenemos ahora mismo. No sé. Vamos con otra de las cartas que, al igual que esa otra, la comenté en mi Discord en su día. En el Discord voy subiendo algunas pocas cosas que voy encontrando cuando estoy en el trabajo, en el descanso del trabajo, o que se toma alguien un café. Pues miro Twitter y digo, ¡ay, guau, que os he sacado una carta nueva! Entonces, la pasé por Discord. Pero aquí vamos a espadearnos un poquito más porque estos señores hacen muy buen trabajo. Los deis a dovers de España y Latinoamérica. ¿Qué tenemos aquí? Ah, Georgius. Georgius es un combatiente dracónico de coste 4-4-4 con munición completa. Coste está bajo una legendaria en dracónico. Sabemos que siempre hacen cosas muy exageradas. Pero vamos a ver exactamente qué hace este señor porque es exagerada, créeme. Tu líder obtiene la habilidad de que tu capacidad de EPPs, o sea, tu mana máximo, no puede ser reducida. Y este efecto, obviamente, no puede ser acumulable. De que te sirve acumular dos veces, él no me puede reducir. No sirve para nada. Eso es texto por ponerlo. Seguramente, a lo mejor en un futuro saldrá alguna carta que diga, si activas una carta que le da habilidad a un líder, pasa X. Entonces, no, no pasaría, no se acumularía. O sí que pasaría y no se acumularía. No lo sabremos nunca. ¿Qué es lo que hace este señor aparte en otro perludio? Si furia se ha activado, inflige dos puntos de daño a un combatente enemigo y al líder enemigo. Por lo tanto, estamos haciendo cuatro de daño repartidos en dos mesas, dos cara, metiendo un 4-4 en mesa. Está curioso ya solo con eso. Pero, ¿qué pasa si tienes 10 de EPP máximo? Haces cuatro en lugar de dos. Fijaros en la brutalidad que es hacer cuatro de daño a la cabeza dejando caer una carta de coste 4. O sea, es lo mismo que un dragón negro. Y solo lo estás dejando caer en la mesa. Y ojito cuidado porque ahora viene el plato fuerte. Evolución destruye todos los combatientes enemigos con tres o menos puntos de defensa. Este señorito que es un 4-4 y evoluciona con evolución completa puede ser bastante interesante, sinceramente. Estamos hablando de ahora mismo que se puede rampear bastante bien el dracónico. Los mazos pueden ir en torno a ello incluso. También podemos reducir con el fénix el coste de tus cartas. Pero este cartagría más centrado a rampear directamente. Así que, no sé, me parece muy buena en todo ahora mismo. En todo lo que nos está mostrando. ¿Que podrá ser algo determinante? Pues no lo sé. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, en el mazo dracónico de Descartes, este tipo de fuentes de daño son tus fuentes de daño para matar. Así que, podría pensarse una especie de incorporar una copia más de este por si se alarga mucho la partida, o por si rampea suficiente, o lo que fuere. No sé. A ver, es como un apaki. Pero sin tener que evolucionar a la paki gastando el turno de evolución en ella. Porque, aunque puedas evolucionarla sin gastar puntos de evolución, si has descartado otra carta, la paki, recordemos, es el pachiosaurio, la carta dorada que evoluciona gratis si has descartado otra cosa. Y hace dos de daño a un bicho a la mesa que tú eliges y dos a la cara. En este combate, este hace lo mismo de preludio si tienes furia. Sin necesidad de haber hecho otra mecánica previa. Pero si es turno 10, o 20, o 10 de PP, que turno 10 dracónico no, pero sí mucho antes, estarías haciendo cuatro de daño. O sea, serían como dos pachis sin tener que hacer el tema de la evolución y esas tonterías. No sé. Me parece una carta muy buena. Y no solo centrándonos en eso, sino que también tiene la evolución de Karyl. Y recordemos, Karyl, la carta tan rotísima que estaba en... Y sigue estando por ahí, pulando en rúnico. Ella, si le evolucionaba, es que si no se le vamos a esa parte, mataba a todos los bichos enemigos que tuvieran tres de culo o menos. Este señor hace lo mismo. Así que cuidado. Cuidado porque pinta muy, muy bien este señorito. Y vamos con otra cartita más, que sería Isis. Nos vamos ahora a Negromante. Y esta señorita, pues, es un 4-4 por coste 6 con evolución completa. Aquí ya vemos que las estadísticas y los costes no acompañan tan a la vista como estábamos viendo con la carta anterior. Pero cuidado. No nos la menospreciemos porque ya de coste 3 puedes meter por atajo reanimación 3. Pero, pero cuidado. Porque si tienes más puntos de evolución que tu oponente, activas reanimación 5 en lugar de 3. Y aquí ya se abre un abanico de posibilidades bastante grande. Porque por reanimación 3 podemos reanimar a Helios, podemos reanimar a Alake cuando la reanimas evoluciona y esas cosas. Pero cuidado porque podemos reanimar a algo de coste 5. ¿Qué tenemos de coste 5 por ahí? ¡Ay! El enamorado sería robo. No solo reanimando al enamorado, que es un bicho a tener en cuenta, sino que aún encima estaríamos robando cuando él muere gastando, ya veis, atajo 3. Siguiente por tener puntos de evolución más que nuestro rival. O sea, lleno segundo es muy muy buena. Y, ¿qué más tiene esta carta? Pues, además, recordemos, estamos en Nigromante. Por tanto, este tipo de cosas nos vienen hasta bien. Tiene guardia y son 4-4. Y de preludio, los demás combatientes, aliados y enemigos, que esto puede venir bastante bien, pierden 1 ataque y 4 la defensa. Esto que implica que sin hacer daño, puedes matar a muchos bichos. Hay muchos bichos que no mueren, porque a lo mejor tienen que recibir varias fuentes de daño, pues tienen limitador de daño máximo, o directamente, pues, tienen un escudo que les impide recibir daño un turno o cosas por estilo. Por ejemplo, estaríamos hablando de la clase clerical con los guardianes. Y con esto estaríamos consiguiendo el tema de limpiar nuestras cositas, que nos molesten en la mesa porque ya han hecho lo que tienen que hacer y están ocupando huecos, y la de nuestro rival. Pero, además, evolucionándola, todos los combatientes aliados obtienen más 1 ataque y más 4 la defensa. Lo del 4 la defensa, la verdad, importa bien poco porque sería más que nada para recuperar estadísticas y todo lo demás. Y ya evolución completa. Y son guardias 6-6 evoluciona. Pero podría estar curioso en el tema de que puedas hacer un turno alrededor de Gremory. O sea, Gremory entra, ocupa su hueco. Después podrías jugar a Isis. Ella cuesta 6. Te estarías haciendo el tema de matarte a Gremory. Gremory ya ha hecho lo que tenía que hacer, que es poner la habilidad. Después, recupera las sombras con el hechizo de los fantasmas, por ejemplo, o con el trío de idiotas. Y la podrías evolucionar. Y ese trío de idiotas sería más fuerte, los fantasmas serían más fuertes. Es un beneficio constante, si os paráis a verlo. Y además, el trío de idiotas con más 4 la defensa son prácticamente inmatables. Es muy difícil matar los que tienen tantísimo culo. Incluso habiendo traído en el turno. No sé, me parece una carta muy versátil en todas sus formas, en todos sus sentidos. Y ya veis, tanto atajo como su forma normal podría caber perfectamente en el mazo top tier que hay ahora mismo de Negromante. Que puede que no sea el top tier ahora mismo de las tier list, pero para eso viene la mini expansión esta. Y hasta aquí serían las primeritas cartas que os voy a traer, porque ya os digo, no me quiero extender demasiado. Patatil está ahora mismo poniendo a prueba, porque se ha actualizado el sistema de grabado. Y no sé cómo estará grabándose ahora mismo. Y si todo ha salido bien, esperad que dentro de poco tendréis otro nuevo vídeo hablando de siguientes cartas. Como por ejemplo, en el siguiente vídeo. Hasta luego, hasta otra. Y los datos de Showers España y Latinoamérica los tendréis en la descripción junto con mi Discord y demás. Ahora sí, adiós, hasta luego, hasta otra. Y como no me fío de las actualizaciones, apaguemos de forma manual.